Visitamos un restaurante mexicano de La Habana para probar comida mexicana por primera vez. Pero, para saber si el restaurante vale la pena, contamos con la compañía de un experto. Bueno, Piquete, estamos en un restaurante mexicano. Por primera vez vamos a probar comida mexicana, nos estamos mojando. Y hoy andamos con un especialista en comida mexicana. Hola. Porque andamos con Marlon, que es de México. Así que vamos a ver qué tal es nuestra aventura y nos estamos mojando mucho. Como ya viste en el título, hoy visitaremos un restaurante de comida mexicana aquí en La Habana. Se llama La Catrina y está ubicado en el municipio Playa en Quinta y 84. Llegamos bajo la lluvia, pero llegamos. El restaurante tiene dos áreas. El área exterior, que es esta que estás viendo, que tiene una buena cantidad de mesas y está bastante chula. Pero nosotros vamos a coger una mesa en el área interior, que tiene una decoración genial con estilo mexicano. Y también hay un puestecito donde venden souvenirs de este tipo. Entre las frases, las pinturas, la iluminación y todos los detalles, el ambiente del lugar está perfecto. Incluso la música es mexicana. Y la música mexicana nos gusta, pero si nos ponen aquí a peso pluma ese, vamos echando. Y ya estamos en nuestra mesita con nuestro amigo Marlon y una vista panorámica genial del lugar. Lo mejor del caso es que nosotros no sabemos nada de comida mexicana, pero Marlon, al ser mexicano, es un experto por naturaleza. Y de esa forma podremos tener un buen asesoramiento y una perspectiva profesional sobre la calidad del lugar. En lo que miramos el menú, nos trajeron esta cortesía de la casa, que se llama pico de gallo, que es con tomate, cebolla, chile, cilantro y más cosas, güey. Estudiamos mexicano antes de hacer el video. Lo de la derecha es picante y viene con estas galletitas que se llaman totopos, que es maíz frito. Y que es lo que mucha gente le llama nachos. Pero una de las cosas que aprendimos con Marlon es que para que se llame nachos, tienen que tener queso. Pero bueno, los totopos están para comerse una cubeta entera. Y vamos a dejar que sea Marlon, el primer catador del pico de gallo, a ver qué tal está. Y el pico de gallo está bueno según nuestro juez internacional. Pero vamos a ver si está bueno para nosotros los cubanos. Y te diré que el pico de gallo pica, pero pica rico, porque nos encantó. Así que empezamos muy bien nuestra degustación internacional. No habíamos terminado con el pico de gallo y nos trajeron otra cortesía de la casa. Unas y tortadas de cangrejo con alioli, coronadas con tomate y cebolla, que están igual de ricas que el pico de gallo. A los tres nos gustaron mucho y vaya, mejor comienzo imposible. Pero luego vino la tercera cortesía de la casa. ¿Qué corteses son esta gente? Bienvenida sea. Estos chupitos, que no son mexicanos, son españoles. Pero no importa su nacionalidad, exquisitos también. Son mini salmorejos. Es como un puré frío con base de tomate, pan, jamón serrano, huevo hervido y aceite de oliva. Si nos dan otra cortesía más, no vamos a tener que pedir comida. Marlon y yo nos lo tomamos de un intento. Sammy se lo tomó como sopita. Otra cosa, como Marlon es el especialista, dejaremos que sea él quien escoja todos los platos que vamos a probar aquí. Así escogerá los más típicos o los que él considere como mejores opciones. Y hablando de buenas opciones, si quieres hacer algún envío a Cuba, tienes que usar el market de Cubatel, que lo puedes encontrar ahí mismo en la aplicación de Cubatel, y donde tendrás cientos de productos con entrega a domicilio en toda Cuba. Electrodomésticos, útiles en los hogares, herramientas, comida y mucho más. Y mejor aún, ahora tienen envío Express, donde tu gente en Cuba recibe las cosas en 10 días o menos. Cubatel es la mejor aplicación de su tipo. Y no lo digo yo, lo dicen todos sus usuarios según la valoración. Si tú no la usas, es porque a ti lo que te gusta es pasar trabajo. Así que, descárgala ya. Y para esta parte, también contamos con la ayuda de nuestra camarera, que se portó súper bien con nosotros, siempre muy atenta y muy conocedora de cada una de las opciones. Nos fue de gran ayuda y sus recomendaciones nos vinieron de maravilla, porque estuvimos casi 10 minutos ahí, debatiendo y escogiendo cada plato con la camarera. Bueno, Marlo, Sammy y yo éramos meros espectadores. Y finalmente, como te dije, pedimos tanta comida que ya verás. Pero bueno, aquí tienes el menú. Empecemos con la bebida. Primero está la cortelería de la casa, que para hacer de la casa, los precios no están muy hospitalarios que digamos. Los cuatro están a partir de 1.500 pesos o 5 dólares. La cortelería tradicional también está súper cara. Quitando la michelada, todos los precios están por encima de 1.200 pesos o 4 dólares. Y a partir de la piel de iguana, ¿Piel de iguana? A partir de la piel de iguana, cuestan 2.520 pesos o 9 dólares. Es de las cortelerías más caras que hemos visto en un restaurante. A partir de ahí, también podrás ver brandies, licores y digestivos, que casi todos cuestan 1.200 pesos o 4 dólares. Algunos aperitivos, las cervezas, van desde 500 hasta 750 pesos, alrededor de 2 o 3 dólares. Estas son las diferentes aguas que voy a aprovechar aquí para decirte que hoy probaremos un agua que nos cambiará la vida. Los refrescos, cuestan 630 pesos o 2 dólares. Las limonadas, jugos y batidos, casi todos, alrededor de 600 pesos o 2 dólares. Y los cafés, también rondan ese precio. Y bueno, obviamente, tienen rones cubanos, whiskies, vodka, ginebra, y muy importante en un lugar mexicano, el tequila manito. Ah, y casualmente, hoy conoceré en este restaurante a una personalidad muy famosa y querida en México. Vaya, hay tequila para escoger. Y queremos hacer una pausa en los mezcales, que son aguardientes, para reconocer los originales que están sus nombres. No me imagino diciendo. Señorita, me pone 400 conejos joven, sexto pescado, alipus San Juan, y alipus San Baltasar para mí, mis cuates. La noche es larga, perros. Y para terminar con las bebidas, tienen diferentes botellas de vino de 4,300 pesos o 14 dólares en adelante. Veamos ahora las ofertas de comida. Primero tenemos los entrantes fríos, que son estos 8 y cuyos precios están todos por encima de 1,000 pesos o 4 dólares. O sea, ya por aquí y desde la bebida, sabemos que es un lugar caro. Seguidamente, tenemos las ensaladas, donde cada una es muy mexicana y los precios calientes igual. Luego, vienen los entrantes calientes, que todos los precios giran alrededor de 4 y 5 dólares. A ver, no tenían otro nombre que ponerle a los tacos envenenados. Comenta ahí si sabes cuál es el relleno sorpresa, que me imagino que no sea veneno. Estos son los especiales de la casa. Los precios van desde 1,160 a 4 dólares hasta 3,500 o 12 dólares. Son precios calenticos, pero te adelanto que hay uno de ellos que está genial. Y si algo no puede faltar en un restaurante mexicano, son los tacos. Aquí tenemos los de carne, 7 tipos diferentes para escoger, todos muy interesantes y la mayoría cuestan 2,100 pesos o 7 dólares. Al final te aclaran que todos los tacos vienen con salsa taquera y limón. Y que si deseas cambiar el tipo de tortilla, se los digas cuando los pidas. Pero es que también tienen tacos de mar. 5 tipos diferentes para elegir con los precios similares. Sinceramente, todos están muy interesantes según la descripción. Pero en caso de que no estés para comer comida mexicana y quieres hacerte un araquiri con un corte de carne, pues aquí tienes los diferentes sables para ello. Más abajo están las guarniciones, que nuestra recomendación son los totopos. Nos encantaron los totopos. También tienen un menú para niños donde puedes escoger entre estas 5 opciones. Casi todos cuestan 1,800 pesos o 6 dólares. Como casi siempre, aquí también te cobrarán el 10% del consumo por el servicio. Pero vamos a meterle a todo y ver qué tal. Sammy pidió la limonada de hierbabuena. Está bastante bien su presentación. Marlon pidió una limonada natural que como mismo la estás viendo ahí, a sí mismo se quedó porque no le gustó. Parece que fue que no la hicieron con limón natural. Pero a mí sí me encantó esto. Margarita la Catrina. Que a diferencia de una normal, esta viene con triple sec y algo más que no recuerdo. Pero está riquísima. Desde que pedimos la comida, nos pusieron este kit, que tiene unas salsitas picantes que no es tan alta para cualquiera. Y acaba de llegar el primer plato. Los tacos dorados rellenos de papa. La presentación genial. Y dejaremos quemarlo. Nos dé su opinión experta. ¿Qué te parecieron? Más o menos. Más o menos. Y si para él están más o menos, no me imagino los de edad de México. Porque a nosotros nos encantaron. Súper ricos. Pero se nos fue la mano con el picante. Siempre se nos va la mano. Toma, toma, toma. Toma sin pene. Tengo la lengua ardiendo de no estar picante. Pero si estos nos encantaron, el siguiente plato ya es otro nivel. Te presento. A los chilaquiles, manito. Ándale, ándale, ándale. La presentación está muy buena. Solo que si fueran como en el plato de abajo. Este que es como un tazón. Que no es como sopa. La presentación se ve bien. Están hechos con los riquísimos totopos, salsa roja, pollo, queso, crema, cebolla y cilantro. Te suena rico, ¿eh? Pues de sabor. Está indescriptible. Hasta Marlon le dio el mejor visto. Y nosotros, después de pasar un buen trabajo para cogerlos, te diré que están fenomenales. Por tanto, hasta ahora estamos amando la comida mexicana. Pero todavía falta mucho por probar aquí. Estos son los frijoles refritos, que son muy espesos como si estuvieran pasados por batidora. Según Marlon, están buenos. A Sammy y a mí no nos gustan mucho los frijoles así. Pero es que con los totopos ya la cosa cambia. Los totopos son los máximos, carnal. Pero presta atención que continúan las sorpresas. Este es el trío de ceviches compuesto por el de aguachiles de camarón, el de atún rojo y el de Acapulco. Que nunca hemos probado el ceviche de Acapulco. Pero ya varios mexicanos que hemos conocido nos han dicho que el mejor es el de Iztapas y Guatanejo. Y parece que estos son de Iztapas y Guatanejo porque están espectaculares. Bueno, el aguachiles y el de las tritas de pescado. Lo usan eso. Es lo que se pongan mucho en la resaca. O sea, si tienes una noche de pie, hasta que al día siguiente no puedes ni con tu vida. Este es el quita crudas como decimos en México. Los tres ceviches nos gustaron mucho que además vienen con esta salsita picante que los complementa perfectamente. Pero si algo tiene la comida mexicana es que da mucha sed. Y gracias a eso conocimos esto. En el agua de Jamaica. Que es como un té frío que se hace con la flor de Jamaica y te diré que es lo más refrescante que he probado. Marlon nos dijo que está igual de rica que la de allá. Qué lástima que en Cuba no se da la Jamaica. Y hasta este momento la experiencia general nos va gustando mucho. Y mientras esperamos por los próximos platos porque todavía falta lo principal. Nos detuvimos a apreciar con calma todos los lindos detalles de la decoración de este restaurante. Si te está gustando el video y quieres apoyarnos suscríbete ahora mismo que es gratis y así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Y ahora sí llegó lo que esperabas y no podía faltar. Los tacos güey. Que precisamente pedimos el festival de tacos que trae de cochinita, de carnita y al pastor. Esta es la orden superior que es de 12 tacos en total. 4 de cada uno y que cuesta 7.750 pesos o 25 dólares. Hay una más pequeña que trae la mitad. O sea, 2 de cada uno por la mitad de ese precio. Y como estás viendo la presentación espectacular. Pero bueno, al lío. Empezamos por los tacos al pastor. Amarlo le gustaron mucho. Y a nosotros también nos encantaron. Los de carnita también están geniales y los de cochinita no se quedaron atrás. Cada uno de los tres tipos cumplieron las expectativas. Pero, con mucho que nos gustaron los tacos, ya después de tanta comida, no pudimos con los últimos tres. Y como Marlon ya está aburrido en su vida de comer tacos, se irán con nosotros para la casa, para el desayuno de mañana. Pero igual, siempre que despacio para un rico postrecito. O en este caso, tres ricos postrecitos. Tienen siete tipos de postres para elegir. Casi todos alrededor de mil pesos o cuatro dólares. Pedimos la tarta de la abuela de tres chocolates, el tiramisú y el flan. Los tres postres están bastante buenos. El complemento perfecto después de tantas cosas deliciosas. Y supuestamente, este sería el final. Pero, ¿recuerdas que te dije que hoy conocería una personalidad muy importante y muy querida en México? Pues aquí está. Te presento a Don Julio. Que Marlon me dijo que no podía irme de un restaurante mexicano sin echarme un tequilazo. Así que después de un tutorial sobre cómo dirigirme a Don Julio y sus secuaces limón y sal. Un brindazo y un trancazo. Tienen los ojos aguados. Aguados, pero de placer. Qué bien me cayó el Don Julio ese. Es un tipo elegantísimo. Pero cuando pensamos que ya nos faltaba más, nos sorprendieron con un pequeño encequeo cortesía de la casa. Estas velitas en forma de calavera. Entonces, Piquete, para nosotros el restaurante está genial. Además del buen ambiente, la súper atención y la súper decoración. La comida estuvo riquísima. Todo lo que probamos nos encantó. Incluso los frijoles refritos bajando con ellos. Y el único pero que tenemos, ya tú sabes cuál es. Los precios. Que como ya viste, están muy caros. Pero bueno, ya esa parte es decisión de cada cuerpo. Y lo más importante, estamos súper agradecidos con Marlon por la invitación. Y escucha las dos frases de Marlon que te dirán todo sobre este lugar. Es muy buen restaurante para estar fuera de México y por momentos he sentido que estoy en México. Ahora mira este video que seguro te gustará.